Roto de escena es la recolección de almas. Bueno, claro. Es que ¿habéis visto lo que han hecho con la recolección de almas en este juego? O sea, no tiene sentido lo que han hecho. ¿Las skills también recogen almas o qué? O algo así. Sí, sí, pero eso ya es así en PC. Lo que pasa es que aquí han puesto que... Cuando das dos golpes... En PC cuando vas pokeando a los enemigos van saliendo almas. Aquí cada dos ataques que haces a un enemigo se aumenta ya directamente. Como si cogieras el alma directamente, ¿sabes? Se sube la niebla directamente. Creo que es bastante más fácil. Va a ser más rápido y más fácil de subir que en PC, obviamente. Pero es que puede hacer que el campeón esté muy roto. Habrá que ver. También hay ganas de Lucian, ¿eh? Sí, tío. Un poquito Lucian. Yo creo que se va a poder jugar a 10 de la escena también. Ya veremos. No me ha llegado, ¿eh? Un poquito falso eso. No, genial. No sé por qué. No sé por qué. ¿Tú sabías que han sido el mejor Hanna de Europa tirando tornados? ¿Sí? ¿Esto lo conocías o no? No, no. No lo conocías a falta tuya, tío. Sí, 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 sí. Pues vamos, no hay nadie que te tire mejores tornados. Pues... Está el servidor. ¡Hostias! No, no es el ultimo básico Hostia Se cree que me mato, ¿sabes? Cuidado ¡No, pero qué falso! Si me tiene una barrera La barrera de este juego está bugeadísima, tío Está bugeadísima Ayer me pasó tres veces, tío Estaba baiteándole con la barrera Con todas las skills Tenía flash, tenía todo Para reírme de él y mearme en su cara, tío Y la puta barrera me vuelve a trolear, bro Qué asco, tío Fuiste troleado Tío, si me estaba riendo de él, tío Si le estaba a humillar Yo tenía todo Qué asco, tío Ayer es que me pasó dos veces igual con la barrera, tío Sí, ¿qué asco? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Venga, ¿eh? Todo valiente contra los dos. Pero escucha, no tiene nada ahí. Tú puedes ir pusiendo tantísimo escudo, tío. Madre la lux. Vamos, Aurelion. Pero, ¿por qué no puedo seleccionar las botas? ¿Por qué se está hamburguesada en la puta tienda de mierda? Cereza, tío. Cereza, tío. Cereza, tío. Cereza, tío. ¿Qué me dice? Si te vas, por cierto, el último es Maggi que me mandaste sobre top 10 culos en mi team y tiene un virus. Y eso. Ando a eso. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Adiós Dime visión, ya hago el resto Pobrecillo, este Ven, ven, guacho, ven Ay, Ulyssin está ahí en al gusto madre lechipolla yo me voy ya tengo 4.000 de oro o sea creo que mi labor aquí está siendo un poco excesiva si ahora mis pelechas duelen cuando venga esto ya va a ser la aguja mira de aurelion jajaja que falleció qué bonito es todo cuando se gana los compañeros son divertidos son buena gente todo es alegría y gozo tío hombre bueno bueno vaya combats han comido fb no quiere ir no te preocupes tío no te preocupes bruno Tío, yo quiero ir a divertirme también, tío, pero nadie me deja nadie con quien divertirme. Ah, me han matado. No tengo a nadie con quien jugar, tío. Pensaba que habrá medio equipo, tío, mientras tú no sé qué hacías. Farmear. ¿Para qué quieres tanto oro, tío? Es que siempre estás igual, macho, pensando en el oro, tío. Tío. Ya, tío. Diviértete un poco. Disfruta la vida. Mira, 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 mira. Oh, no. Jajajaja. Vale. Ya me he puesto feliz. Salta, salta, salta. Manc. Que no me lo toques. Ah. Dice que me dieron a mí el combo. Salve la vida. Puto lupas. Gracias, tío. Gracias, tío. Tu puto trabajo. Gracias por hacer tus mierdas, tío. Gracias por hacer para lo que está diseñando tu personaje. Tío. 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 Handsome. Z 69. Tío. 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Tía papayas! ¡Tío, alax! ¡Pero si ya tienes ulti ya! ¡Tú no vales para nada! ¡Ven aquí! ¡Eh, leasing! ¡Madre! Oye, voy a... voy a... voy a hacer cosas, tío. ¡Cádece! ¡Pero, espera, espérate aquí! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Eh! ¡Se rindieron! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡No tengo volte! ¡Me ha caído la munición, tú! ¡Cuidado! ¿Estí vivo? ¿Estí vivo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Me volvió! ¡Lyasing me odia! ¡No le doy! ¡Y no le doy! ¡Ahí también! ¡Ah! ¡Imagino que me diría que cogiera el rojo! ¡No creo que yo rojo para nada! ¡No soy ese tipo de ADC! ¡No soy el tipo de ADC que te quito un rojo! ¡No soy el tipo de ADC que te ayudas! ¡Es un francotirador, tío! ¡Es que un azul cae un rojo, sinceramente! ¡Verdad, sí! Bueno, pero a este nivel ya con el manamuna ese, ¿no? ¡Sí! Pero la reducción de enfriamiento que te da. ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, sí, sí! Cuanto más a tu gama, dulce, está claro, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues tío, una cosa, si se hubiera quedado donde estaba no le veíamos, nadie sabía que estaba ahí. Ay vaya fallo, ¿en serio eso? Mira este tornado, ¿eh, no? Espectacular. Esperamos aquí, ven, ven, ven. Tienes el blue este, ¿eh? No, no, déjate el blue, ven, ven, ven. Este blue es prioridad, es prioridad. Me lo hago y estoy contigo, estoy contigo. No, tío, deja el blue, coño. A quien venga le partimos la cara. Te quites, ¿eh? Está a punto, está a punto. ¿Qué? Tiene misión, tío. No, hay que chequear más, pero yo creo. Sí, ¿no? Puede ser el verdadero. Ya, papaya, tú. Papaya, papaya. Lleva, lleva blue, no. Por culo, ¿no? No te vayas, no te vayas. Seguimos, seguimos. Hola, buenos días, R. Juega. Ey. Oh. No acabéis, no acabéis. No acabéis. No acabéis. You are against my friend. He's twisted faith. Eh... Easy, easy tutorial versus your friend, bro. Just joking, you joking. ¿Lo van ya? Ah, gracias. Sí, porque tengo que entrar ahora en el programa este de la letra salvaje y luego voy a hacer un ratico de un chat. And...